Hoy se conocieron reacciones ante la circulación en varios municipios del Cesar de panfletos con amenazas de muerte a algunas personas supuestamente vinculadas a actos ilícitos en sus localidades. En el municipio del Copey circula un panfleto rubricado por el Clan del Golfo donde amenazan con hacer una limpieza social y de forma directa mencionan 11 nombres de personas de ese municipio, entre ellos el de una señora que ya fue víctima de un atentado de bala. En el corregimiento de San José de Oriente también circula un panfleto alusivo al ELN donde anuncian una limpieza social y mencionan con nombres propios a ciertos pobladores de ese corregimiento. Y ayer circuló un panfleto en el municipio de Pueblo Bello donde amenazan a nombre del ELN a varios líderes de la mesa departamental de víctimas entre ellas a su presidente el doctor José Luis Peralta a quien le enviamos nuestra mayor solidaridad. Solidaridad. Hacemos un llamado a las autoridades civiles y de policía para que tomen cartas en el asunto y para que brinden las garantías necesarias, garantías políticas y jurídicas para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la vida y la construcción de paz. Para los líderes sociales y las lideresas es preocupante el ciclo recurrente de amenazas contra los liderazgos sociales, contra los defensores y defensoras de derechos humanos, contra los líderes de víctimas. Y ha sido amenazada por medio del panfleto la directora de la asociación Colombia Profunda, panfleto rubricado por el ELN. De igual forma, en el corregimiento de San Roque, municipio de Curumaní, han sido amenazados varios líderes y lideresas que están liderando un proceso de oposición a un asentamiento minero. También ellos han recibido llamadas a nombre del ELN y mensajes de texto.